...mujeres que trabajamos. ¿Te sientes culpable? Pues viví mucho tiempo con culpa. Sí, lo acabas de decir. No, sabes, viví muchos años con culpa terrible. Porque mi hijo era muy chiquito, por ejemplo, me hablaron por teléfono para decirme que ya sabía andar en bicicleta. Y yo no estuve con él. Claro. Entonces a mí me daba, ay, soy una baba terrible. Me perdí ese momento. Sí, no, no, viví con culpa muchos, muchos, muchos años. Hasta que un buen día una gran mujer se acercó, me sacudió así y me dijo, a ver, Violeta, si tú no vienes a trabajar, tu hijo no tiene bicicleta, punto. Ni bicicleta, ni comida, ni casa, ni nada. Entonces vas a tener que aprender a enseñarle esto a tu hijo, valga la redundancia de lo que acabo de decir. Entonces yo dije, ok, Omar me presionaba mucho. Es que nunca estás, mamá. Es que tú... Claro, se llama manipulación, darling. Ajá. Y a pesar de que era tan pequeño. Sí, claro. Y entonces llegó un momento que le dije, a ver, Omar, mira, ¿quieres que me quede aquí? Perfecto. Voy a ser tu mamá 24-7, ¿va? Nada más te aviso que no va a haber cereal, no va a haber esas cositas increíbles que te gustan, no va a haber bicicleta, no sé si vas a ir a la escuela, pero aquí voy a estar metida todo el día. O sea, ¿cómo, mamá? ¿Y a ver si me aguantas? O sea, ¿cómo vas a estar? Pero no voy a tener... Sí, quién sabe si tendremos casa. Y ya cuando venga la pandemia en el... No, bueno, no sabíamos. Dije, viviéramos debajo de un puente, pero si quieres, ¿no? Entonces para él fue como... Ah, ok, entonces vas a trabajar para que tengamos todo esto. Sí, mi amor, pero vamos a hacer un plan. No seré tu mamá de cantidad, pero seré tu mamá de calidad. No importa que esté cansada, buscaré cosas que hacer contigo. ¿Te late? Va, mamá, va, va. Entonces ahora él tenía la tarea de apuntar qué cosas quería experimentar conmigo para que yo me organizara y entonces lográramos fines de semana inolvidables. O lográramos, no sé, un viaje juntos o cosas así. Y entonces como que se iba compensando el tiempo. Y los hijos se adaptan, señora. Siempre se adaptan. Acabas de decir lo más importante. No te adaptes tú a tus hijos. No. Ellos se adaptan a tu ritmo de vida. Totalmente. ¿Y a cuántos niños han crecido en escuelas o casas cuna mientras la mamá va a trabajar y regresa por ellos hasta que terminan de trabajar y ya se los llevan a casa? Pero esta culpa es normal. Sí, tú te has sentido muy culpable de repente. Mira, al principio lo que pasa es que yo sí acepté que yo tengo que trabajar. Yo soy una mujer que tengo que desarrollarme de manera personal para poder decirles a mis hijos cosas nuevas para vivir un mundo y no vivir encerrada. Entonces sí a mis hijos me los llevé en sus bambinetos a las grabaciones. O sea, mis hijos aprendieron y crecieron en un set de televisión. Entonces entraban mis hijos y mira, ahí están las tres cámaras, ¿no? Atrás de las cámaras. Y ahí está el floor manager. Y ahí está... ¿Por qué? Porque tuve la fortuna y tengo la fortuna de trabajar donde a veces me podía llevar a mis hijos. Sí, porque después vino la otra historia. Llegó un momento en el que ya no podías llevar a tus hijos. Ya no podías llevar a tus hijos. A mí me tocó justo. No, no, ojalá. No, mi hijo. Mientras seas menor de edad no puedes entrar en la revista. Fueron reglas de las empresas. Fueron reglas de las... Al menos en mi caso, Omar tenía seis años menos cuatro años cuando me dijeron, ya no lo puedes traer. ¿Por qué? Porque lo prohibieron. Entonces a mí me quería dar algo porque yo decía, bueno, ¿y ahora dónde lo pongo? Pues ni modo, tuvimos que adaptarnos. No, y ahorita en la pandemia no los dejan entrar, pero ni al súper. A ningún lado. Ahí sí dices, pobres mamás, porque si no tienes con quién dejar a tus hijos, pues no pueden ni entrar al súper. ¿Cómo vas a ir al súper sin tu hijo? ¿A dónde lo dejas? Y al final del día les voy a decir que las mamás trabajadoras hacemos niños mucho más conscientes de las cosas. Total. Son niños que no les cuesta tanto resolver conflictos. Ellos saben que el tiempo que vas a estar con ellos es de mucha calidad, entonces se aprovecha muchísimo. Como mamá te organizas mejor para tener este tipo de tiempo. Totalmente. Bueno, eres mucho más creativa porque dices, a ver, yo si tengo este tiempo en sábado, vamos a hacer un plan que de verdad no se le olvide. Y te juro que a los niños no se les olvida nunca. Mi mamá toda su vida trabajó y yo creo que las cosas que hacíamos juntos las recuerdo muchísimo. O sea, esas son las cosas de las que yo me acuerdo, no cuando mi mamá no estaba. Yo me acuerdo de cuando mi mamá estaba. Platícale a tus hijos a qué te dedicas, a qué haces cuando no te vas, cuando no estás, ¿no? A lo mejor para ti es algo cotidiano estar escribiendo mails o contestando o respondiendo por teléfono. Cuéntales qué es lo que haces, involúcralos, que ellos sepan para que empieces a formar una... Te tienen que admirar por el trabajo y el esfuerzo. Es a lo que iba. Omar fue un niño a bambalinas, o sea, él vivía en las piernas del teatro, en los camerinos o en los foros donde era. Y la verdad es que sí, llega un momento en el que admiran mucho lo que haces. Oye, Omar, es un chavo de 18 años que me dice gracias. Y yo así, ¿por? Pues es que a pesar de todo el relajo me apoyaste, estuviste conmigo, tengo muchos recuerdos juntos, gracias. Entonces, para mí fue como, ¡ay, lo hice bien! A mí, ¿sabes qué? Me daba nervioso mis hijos en la escuela que luego decían, ¡ay, es que su mamá trabaja y nunca puede! ¿Sabes? ¡Orgullo! Ajá, ya sabes. Y yo decía, bueno, o sea, pero bueno, compensamos, ¿no? O sea, siempre tratar, sí de tratar estar siempre en las cosas importantes, ¿no? Y se pide permiso y dices, oye, pues va a ser el festival del Día de la Madre de mi Hijo y entonces como que puedes apartar ese tiempo. Y tus hijos, al ver que logras estar ahí, pues también se dan cuenta que vale la pena de que mamá trabaje. No, yo, por ejemplo, lo que hacía con Omar es que le decía, a ver, Omar, el día no es el día, el día lo haces tú. O sea, si tu cumpleaños es el 27 de diciembre y tu mamá está en una novela, por cierto, el 27 de diciembre nadie va a ir a tu cumpleaños porque todo el mundo está de vacaciones, porque son vísperas navideñas o bueno, ya pasó Navidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si celebramos tu cumpleaños un mes antes o un mes después? O una semana después. O sea, el día lo hacemos nosotros. No necesariamente te cases con la idea de que tiene que ser en el momento en el que la sociedad o el mundo dice. Ahora, el trabajo de ser ama de casa es un trabajo bestial. Bestial, bestial. Y ese es un trabajo muy mal pagado porque no es reconocido. Muy poco reconocido. Porque es como si fuera ya una obligación. Y hay momentos en los que tenemos que desprendernos de ese rollo laboral de arreglar y deslindar responsabilidades. Ese trabajo tan agotador que es ser mamá ama de casa, tienes que involucrar nuevamente a tus hijos. Todo el tiempo. Para que entonces tus hijos sepan y valoren desde barrer, lavar, planchar, cocinar. Muy importante. Entonces, creo que es bien importante no nada más deslindar el trabajo de mamá porque sales de casa, sino el trabajo de mamá dentro de la casa. Y sabes que, ahorita que decía Violeta que ella no estuvo cuando la bicicleta, yo no estuve cuando Mariana empezó a caminar. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que hice yo? Llenarme de primeras veces para mí. No en el momento que fuera ella. Ella, pues, aprendió a caminar, pero la primera vez que yo la vi a caminar, para mí esa fue la primera vez. Esa es la primera. Claro. Para mí esa fue la primera vez. Y quitarme con... Porque primeras veces de sus hijos, créanme que de aquí hasta que sean abuelas, o sea, van a ver, primeras veces van a ver muchísimas. El tema es cómo lo tomas tú. Exacto. Cómo agarras tú esa primera vez, ¿no? Y eso no te lo impide ser una mamá trabajadora. Yo creo que eso te ayuda mucho verlo de otra perspectiva y decir, híjole, yo estaba en una junta de trabajo y a lo mejor es la primera vez que dijo mamá y no estuve. No te preocupes, vas a salir de la junta. Exacto. Vas a salir de la junta, vas a volver a ver a tus hijos y te va a volver a decir mamá y esa es tu primera vez. Exacto. Exacto. Eso es muy importante. Yo considero que en conclusión a este tema es, no te sientas culpable, al contrario, siente te orgullosa de ser una mamá que trabaja y que saca adelante a tus hijos. Ser una mamá de calidad, aunque no pueda serla de cantidad, aprovecha ese momentito con ellos, involúcralos en todo aquello que estás haciendo para que ellos también entiendan por qué trabajas, por qué amas lo que haces. Y también así, en mi experiencia, los educas mejor, porque entonces entienden que hay que echarle ganas para salir adelante en la vida y lo harán. Aunque termines madreadísima, es importante que te sigas desarrollando. Ay, muchas gracias. Ay, gracias, nos vamos. Como siempre, un placer estar con ustedes. Al contrario. Y de verdad, yo creo que las culpas de mamá trabajadora no deberían de existir. No existen. Y más en estas épocas donde somos las que casi, casi llevamos las riendas de la casa. Es siempre.